Este documento está en internet y es publicado por la OIT, es bien interesante porque da recomendaciones para aquellos trabajadores que tienen peligros oculares, que somos muchísimos, y da una serie de recomendaciones que ya vamos a ver, pero primero miremos cuáles son los oficios con riesgo visual. Entonces tenemos los soldadores, las personas que día a día hacen esas labores de soldadura, la soldadura emite radiación infrarroja y emite radiación ultravioleta, por lo tanto los soldadores son personas identificadas como de riesgo por lesiones oculares. Otro grupo de trabajadores son los que por sus labores deben desempeñarse en ambientes exteriores, personal del agro, personas que tienen que cultivar o tienen que fumigar cultivos, personas que tienen que trabajar en postes o en horas públicas, también son personas expuestas a la radiación, en este caso radiación solar, principalmente radiación ultravioleta A y radiación ultravioleta B. Y obviamente también están las personas oficinistas o personas administrativas que todo el día 8 o 9 horas están trabajando en un computador, pues sabemos que los computadores son elementos artificiales, nuestro cuerpo no está diseñado ni nuestros ojos, están diseñados para trabajar 8, 9, 10 horas y es un factor de riesgo que todos tenemos. Y esto pues genera bastantes problemas, no solamente fatiga visual, dolor de cabeza, cefalea, sino otra serie de lesiones crónicas a nivel ocular. Entonces aquí también tenemos otro sector importante a considerar en esta evaluación de peligros. Otro ejemplo son las personas que tienen que trabajar con lámparas UV en laboratorios, clínicas, hospitales, empresas de fabricación de alimentos, donde se utiliza mucho este tipo de radiación para controlar insectos y controlar el riesgo biológico. Entonces estos son algunos de los oficios con un riesgo ocular por radiaciones no ionizantes. Entonces este documento en su página 17 genera una serie de jerarquía de controles. Entonces recomienda como primer medida eliminación del peligro, es decir, eliminar o remover físicamente el peligro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soldadura, pues recomienda reemplazar la soldadura por adhesivos, sustancias químicas que unan piezas, pero que no tengan que ser soldadas. Esto en el caso de plásticos podría ser, pero en el caso de metales es muy difícil porque los adhesivos funcionan en un momento con metales, pero con el paso del tiempo, pues eso no va a funcionar. Desafortunadamente la soldadura es algo muy necesario, sobre todo cuando estamos trabajando metales como aluminio, cromo, hierro, etc. El segundo control que recomienda la sustitución, es decir, reemplace el peligro por otro. Entonces, por ejemplo, para oficinas, y esto ya se está cumpliendo en la mayoría de empresas, reemplace lámparas incandescentes, que son los bombillos amarillos, con lámparas LED. El tercero son los controles de ingeniería y es básicamente aísle los trabajadores del peligro, mantenga el peligro, pero aísle los trabajadores. Entonces, en este caso, pues recomienda ponerle guardas a las máquinas, porque sabemos que si alguien opera una pulidora, un equipo o una pulidora sobre elementos metálicos, pues pueden salir disparados elementos metálicos contra los ojos del operario y puede causarle graves daños. Entonces, aquí lo que se busca es, proteja al trabajador a través de guardas, a través de encerramientos para evitar que partículas peligrosas se proyecten sobre los ojos y también el tema de polvos. Recordemos que los polvos también pueden llegar, las partículas o material particulado puede llegar a los ojos del operario y eso le puede causar daños. Entonces, aquí realmente estamos protegiéndolos contra peligros mecánicos por liberación de partículas. Entonces, póngale a los equipos guardas. Controles administrativos y básicamente cambia la forma de desarrollar el trabajo. Entonces, aquí es la regla del 20-20-20 para oficinistas, para trabajadores administrativos, que lamentablemente casi nadie conoce esta regla. Y es que por cada 20 minutos de trabajo sostenido en un computador, descanse 20 segundos mirando a una distancia de 20 pies. Entonces, esta práctica hace que el ojo descanse un poco y usted pueda continuar trabajando en su computador, pero bajando la fatiga ocular. Entonces, por cada 20 minutos de trabajo, descanse 20 segundos. Y por último, los equipos de protección personal. Entonces, es entregarle al trabajador gafas que lo protejan contra salpicaduras químicas, contra salpicaduras de riesgo biológico y en especial químicos que son muy, muy peligrosos para los ojos. ¿Cuáles son? Soda cáustica, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fluorídrico, que es muy peligroso, el peróxido de hidrógeno, que es muy peligroso, la soda cae, el hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, la misma cal. Y incluso hay productos que tenemos en los hogares. El alcohol tiene menos riesgo, pero igual es bastante peligroso. Entonces, este documento es bien interesante porque tiene una serie de recomendaciones. Y no olvidemos, pues, las optometrías y las visiometrías. Yo pienso que todas las empresas deben tener un programa de vigilancia epidemiológica para la conservación visual, cosa que casi ninguna empresa implementa. Gracias. 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 Gracias.